Al volver Después de un año entero de haber deseado este momento Quiero ser el motivo que llena todo tu pensamiento Para ver si con el tiempo no has olvidado esta promesa De amarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristeza De amarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristeza Guayaquileña linda por cita de primavera De los jardines la más bonita por ser morena Guayaquileña te entrego todo a vivir en Monterrey Con mi canción también te duro el corazón Al volver Después de un año entero de haber deseado este momento Quiero ser el motivo que llena todo tu pensamiento Para ver si con el tiempo no has olvidado esta promesa De amarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristeza De amarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristeza Guayaquileña linda por cita de primavera De los jardines la más bonita por ser morena Guayaquileña te entrego todo a vivir en Monterrey Con mi canción también te duro el corazón Guayaquileña linda por cita de primavera De los jardines la más bonita por cita de primavera De los jardines la más bonita por ser morena Guayaquileña te entrego todo a vivir en Monterrey Con mi canción también te duro el corazón Mi corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video